El nuevo buque de aprovisionamiento sustituirá al Patiño, que está a punto de cumplir 30 años de vida útil. La fabricación del buque estará basado en el Cantabria, también de titularidad de la Armada Española. El nuevo barco será construido íntegramente en los astilleros de Navantiaferrol. El jefe del Ejecutivo Central aseguró esta mañana que la orden de ejecución del barco se producirá antes del verano, para que la construcción se inicie a finales de este 2024. El nuevo navío de la Armada producirá trabajo para los próximos tres años y va a implicar la participación de cerca de 300 empresas españolas, de las que 135 serán de Ferrol y Comarca. Sánchez, además, puso en valor el esfuerzo realizado por el gobierno central con Navantia, en donde, dijo, se han realizado inversiones por valor de 140 millones de euros. Anunciaros el encargo por parte del Ministerio de Defensa de la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada. Y tengo la inmensa alegría también de confirmar que ese buque se va a construir aquí, en el astillero de Navantia de Ferrol. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una inversión total de 439 millones de euros. 439 millones de euros, que va a suponer 3 millones de horas de trabajo, la creación de 1.800 empleos directos e indirectos, incluyendo plantilla Navantia, industria auxiliar y otros suministradores. El diseño del buque se va a basar en otra unidad ya en servicio, en la Armada, exitosa además, el buque de aprovisionamiento de combate llamado Cantabria. Y este creo que es un factor muy relevante, porque implica que podremos iniciar la construcción de este navío con la máxima celeridad, a partir de un modelo que ya existe y que es referencia. Y sobre esa base vamos a encarar el desarrollo de este nuevo proyecto, que va a incorporar además todos los avances tecnológicos más recientes para la construcción de esta nueva unidad para la Armada española. Los buques de aprovisionamiento en combate, AOR, están dedicados al suministro de víveres, combustible y pertrechos de todo tipo, así como a prestar servicios de ayuda sanitaria y protección ambiental al resto de barcos de la flota. El Cantabria, con barse en el arsenal ferrolano, tiene 174 metros de eslora y 23 de manga. Por tanto, estamos ante una gran oportunidad para toda la comarca del ferrol, un proyecto generador de riqueza, insisto, para la comarca y también para el conjunto de Galicia, no solamente Galicia, sino el conjunto de España. Y eso además no solamente en términos de empleo, que también, sino porque va a implicar la participación de cerca de 300 empresas españolas en la construcción de esta gran unidad y de ellas, en torno a 135 empresas serán de aquí, de esta tierra, de Galicia.